Quisiera 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 Que en el invierno En soledad No sientas frío Que esté latiendo En tu mirar El amor mío Cuando te hiera Este silencio Entre los dos Si pudiera Quisiera Aria tan corta La nostalgia De tu ausencia Que antes que el día Se robara Tu inocencia Envia de nuevo Entre mis brazos Tu calor ¡Nos vemos!